¿Qué es la CONUE y cuáles son sus principales actividades? La CONUE es la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, que nace prácticamente en 1989 a finales como CONAE, y a partir del año 2008 se crea ya por ley como CONUE, como la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, y sus funciones principales es promover el uso sustentable, el uso eficiente de la energía en todo el país, en todos los sectores, para todos los combustibles, de todos los tamaños. Yo diría que sus funciones principales es la normalización de la eficiencia energética, actualmente la CONUE tiene 29 normas, ha emitido 29 normas oficiales de eficiencia energética, entre las cuales destaca, por ejemplo, de motores eléctricos, de boilers, de lavadoras, de lámparas, de LEDs, de 29 normas tanto eléctricas como térmicas, y es el producto más eficaz que le sirve a México para la energía, pero bueno, tiene además, tiene otros 12 programas específicos de eficiencia energética, unos sectoriales para cada uno de los sectores, por ejemplo, uno para el sector municipal, otro para el industrial, otro para el sector residencial, y tiene programas temáticos, como en el caso de normalización, que atiende a diversos sectores. En particular, hay uno que se llama Sistemas de Gestión de la Energía, que también es un programa transversal, que desde el punto de vista de la CONUE es un tema que tiene mucho futuro, porque es Sistemas de Gestión de la Energía tipo ISO 500001, que en todo el mundo ha tenido un auge impresionante. Entonces, atiende a todos los sectores, da consejos, hace manuales técnicos, hace estudios, en general ayuda a los usuarios de energía a ser más eficientes con su uso de la energía. ¿Y cuáles ventajas puede tener la implementación de la generación distribuida en México? Ya el evento se dijo mucho de eso, la CONUE es partidario de la eficiencia energética, la cogeneración es un sistema de generación eléctrica, bueno, de generación simultánea de dos tipos de energía, particularmente energía eléctrica y térmica, y desde el origen la CONUE o la CONAE ha promovido los sistemas de cogeneración por la alta eficiencia que da estos sistemas y permite a los usuarios de energía elevar su competitividad. Entonces, para nosotros es un tema principal el que los sistemas de cogeneración se detonen en México. Creemos que hay un potencial importante en México, alrededor de unos 10 mil megawatts, sobre todo que hay una parte muy importante de esos 10 mil megawatts que son muy rentables para el país, lo que evitaría consumir combustibles fósiles, que podríamos preservarlo para futuras generaciones, además de que se mitigarían emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, aparte de que hace a las empresas más competitivas, es amigable con el medio ambiente y es una medida muy buena de eficiencia energética. Entonces, para nosotros es fundamental la promoción de estos sistemas y por eso apoyamos a este evento como de Cogener a México y en sí a la cogeneración la hemos apoyado desde siempre. Hemos hecho dos estudios. El primero fue, si no mal recuerdo, en el 97, el primer estudio nacional de cogeneración y el segundo fue un poco más reciente, que también era una actualización de ese potencial nacional de cogeneración y es simplemente para empujar la cogeneración en México. ¿Cuáles áreas de México, entonces, son más interesadas a la cogeneración? Hablar de áreas, yo diría que no hay un estado en particular, pero sí las zonas industriales, desde mi punto de vista, las grandes industrias que tienen altos consumos térmicos y eléctricos son las candidatas excepcionales para cogenerar. Entonces, más que hablar de regiones, yo te diría que los parques industriales que están en todo el país, sobre todo, bueno, la parte centro del país, Toluca, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, todos los estados tenemos grandes parques industriales. Allí es donde, desde mi punto de vista, hay un gran potencial de cogeneración en México. Y bueno, haría todo el sistema eléctrico mucho más eficiente por evitar pedias de transmisión, distribución, por ejemplo.